¡Adiós! 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 Y arrasó, ¡sí! ¡ milagros ab causes! ¡alegro de 분�itar! ¡AlegroLibre, alegroLibre, alegroLibre, viud detail! ¡Vano este, muro! ¡Adiós! ¡Vano este, muro de otrasksandres! ¡ rings, me más les uvas! ¡ClassoLibre, a carletent? ¡Vano este, muro de tierras! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a él Este es el tiempo, esta es la hora de adorar Mis humildes que se levantan para adorar Y se levantó por el mozo, el rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a él Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a él Mis humildes que se levantan para adorar Y se levantó por el mozo, el rey está aquí Un poquito más acá ¿Qué es lo que le molesta? Los riñones, sí Los talones, uno a la vez Pase un siete, suelo a diez Póngase más allá Mirando para allá Mirando para allá, mira, hermano Mirando para allá Listo, levanten sus manos al cielo Cerquita, sí Más cerca No, no tape la visión, sino ponte cerca De este lado Levanten su cabeza para atrás Dile gracias, señor El poder va a penetrar adentro Sí, Jesús Recibe, chaval En el nombre de Jesús El poder es bien fuerte, hermano ¿Qué más es de enfermo? Es una herida, ponte para acá Al revés Aquí es la herida, mira, aquí Ahí es Usted, ¿no? ¿Qué le molesta? Sí Sí Tienes un tumor aquí adentro Aquí Está Sí, chiquito Pero se va a desaparecer Anda No se asuste No se asuste No se asuste No se asuste Ahora miren el seno Cómo se va a mover Hace una toma Porque le van a hacer una excepción El tumor tiene dos centímetros Miren, miren, miren Cómo le sacan el tumor Delante del seno Tiene dos centímetros Así es Sí, se lo están sacando Aquí Aquí de este lado está Aquí Ahí se lo están sacando Miren Delante de ustedes lo hace Alimas Alimas aprovecha, ¿no? Pues la bendición del Señor Y viene todo en paquete completo Si no, ya lo voy a cobrar Como Dios es amor No hace rico Sí, voy a hacer Sí, voy a hacer Como para de sufrir Y no me voy a meter Lo más veo a cada uno ¿Qué más está enfermo? Ponte ahí atrás Por ahí Nuestro cero Seca una tina mal No, 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 no No, no, no ¿Qué vamos a hacer? Este es molestiquito Ahí nomás ¿Te duele? ¿Tienes depresión? Ah, como punzada Sí, es la presión Ahí ¿Tarro? ¿Alguien más? A ver, hermano Revisa tu Dóblate Cuando te doblabas Te lo lía Revisa Toma, toque el piso Suba y baja Ven, ven No te vayas Ven Apreta Duro, duro Por las dos manos O aprieto yo Apreta duro ¿Duele? Revisa tus riñones No, así es La salida es instantánea Mire ahí Cómo le están sacando Tienes cosas tan increíbles Le están arrancando El tumor delante de ustedes A ver, tú revísate Nada Era, tenía su lelita Te dan si casi estaba Hermano Cuando en donde sanidad Pienso operar en este nivel Las sanidades son increíbles Increíbles Usted no se imagina Lo que estoy viendo Con mis ojos Yo mismo me quedo Con la boca abierta Yo mismo me quedo Con la boca abierta Mire su mano Sabe lo que quiero Con la mano Ven, ven, ven Dile a la cámara ¿Te duele? Nada Ya tu huevo Se está funcionando bien Así es Ese es el gigante Que alaban y sirven Y adoran Un Dios de gloria ¿Qué te molesta, mamita? Tienes todo inflamado ¿Aquí? ¿Seguro? ¿Acá? Sí, pero crepe Crepe Para que llegue el poder a ti Eso es ahí Ahí Si no pueden creer El poder no le llega Así es El funciona bajo fe ¿Quién más está enfermo? Ya revísate Aprenda pues duro Si todo eso está infectado Ya se fue todo Mira te han pasado Como una Era una luz brillante Te limpiaba la nariz La seca Todo Hasta las sienes te dolían Aquí también te dolían Debajo de la nariz Debajo de los ojos Yo he visto Si te has visto Como radiografía ¿Qué duele? No Aprenda pues Si no yo chanco Nada, ¿no? Pero sírvale bien Pero no anden chueco ¿Alguien más? Y ahora todos están en pedo Como dice Tomás Vete a ver Él es tú Bienaventurado El que creyó sin ver Estás hablando Mi camioneta Parece que la están Están colaborando A ver Hay colaboradores gratis Ahora ¿Cómo es el más A ver? Es el alarme Mi camioneta Yo la conozco ¿Qué te molesta? A usted me duele acá Y mi ombligo ¿Te duele a dónde? Acá ¿La frente? Sí, me duele Cuento 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 Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Shabbat 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 A su nombre Gloria a Dios ¿Alguien más? Que ahora sí creo que ya están todos sanos Gloria a Dios Si hay alguien más Aproveche hermano Para que lo deje en nuevo Quiere gastar plantas Si no Si va a gastar Regálemela a mí ¿Alguien más? ¿Qué te molesta? ¿Pase? 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 ¿Están con miedo? ¿No se miren a qué les traen? Tenga el miedo Con la pez ¿Qué? ¿Qué te da riquita? ¿En qué parte de la cabeza? ¿Los dos lados? ¿Sí? Aquí Ahí Ahí ¿Presivo? ¿Qué se le dice? Dios es grande Dios es grande Amén Amén ¿Alguien más? ¿Aprovecha alguien más? O le digo a los que tienen y están ahí sentados asustados Por gusto, fadense, ganar no pierde el tiempo Amén Ahora tócate tu seno para que veas cómo quedó Agarra debajo la chila, presta duro, 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 duro ¿Qué vas a sentir? Si te has dejado limpio Todo es una pelota, un burto atrás, está inflamado hasta la chila No, no lo sentí cuando No, estaba creciendo De la sanidad entonces ha sido como un ardo No, estaba creciendo, si te estaba avisando para que salga Para que de una vez te quede sana Eso iba a empeorar Eso en poco tiempo se iba a hacer feo, feo Comienza a crecer, la bola se hace grande y el dolor se hace intenso ¿Alguien más? Aprovecha, no sé que andan ahí todos atemorizados ¿Alguien más? Amén, mira ahí también la están arreglando Gloria a Dios Su ombligo y su cabeza Desapréndate la frente porque veas que ya no hay nada Duro, duro, duro Su nombre Amén Hermano, por si acaso le voy a pedir un favor El viento El viento Fuera 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 El nombre De Jesús Fuera 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 Gracias, Señor. En realidad, el que activa la sanidad son ustedes con su fe. ¿Está bien? Si no lo activan con su fe, no es recientado. Ustedes lo activan con su fe. Y ella siempre lo que le hace es poner en un común. Si una persona física estuviera ahí, confiándose, pepándose, sacándose. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Alguien más? ¿Verdad? No tengo miedo, no tengo nada que ver. No tengo miedo.